El salmista registra en el Salmo 106 y los versículos 35 y 36 lo siguiente. Se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. En cualquier familia en la que se aplica el plan educativo de Dios, se observan claramente los resultados positivos. Sin embargo, aplicar el modelo educativo de Dios solo en parte produce resultados muy extraños. Aplicar parcial o imperfectamente este modelo trae como consecuencia incredulidad o duda y los jóvenes caen en las tentaciones que les rodean porque no tienen claro el mapa conceptual de lo que es beneficioso o perjudicial y carecen de la fuerza emocional y del dominio propio para protegerse. A fin de contrarrestar estas situaciones, Dios nos ha provisto de herramientas e instrumentos que nos ayudarán en la obra de la educación. El hogar debe servir como la barrera contra la corrupción que se propaga por todas partes. Debe atender al bienestar mental y espiritual de nuestros jóvenes y debe estimular a la prosperidad de la nación en la que vivimos proveyéndola de personas preparadas para actuar con el temor de Dios en puestos de responsabilidad en nuestra sociedad. En la medida en la que nuestros jóvenes estudian la palabra de Dios y conocen con claridad el plan de Dios para sus vidas, brota en su interior una fuerza que les activa las energías de la mente y son capaces de adquirir sabiduría además de conocimientos. Gozarán del respeto de sus compañeros y tendrán relevancia en la sociedad. Los padres y las madres jugamos un papel esencial para enseñar a nuestros hijos las verdades de la vida práctica, las lecciones de cómo hacer un uso correcto de las habilidades sociales y cómo hacer felices a los demás en un contexto ético y moral. Cuando los jóvenes aprenden a relacionarse en un contexto devocional, cuando aprenden a orar por sus compañeros, cuando aprenden a ejercitar su fe y comprenden los caminos de Dios, son verdaderamente felices y honran sus vidas y la de su familia. La familia es el medio más eficaz para estimular la justicia que engrandece a una nación. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.